¿Qué es la Iniciativa ProCarbono? Bueno, la Iniciativa ProCarbono es un programa donde nosotros tenemos 2.000 agricultores bajo tres años implementando buenas prácticas agrícolas para la mejoría de carbono en el suelo. Hacemos también a estos agricultores análisis de suelo, de fertilidad y de carbono y al final de tres años vemos que hay un acúmulo de carbono en el suelo por la aplicación de buenas prácticas que son la siembra directa, la rotación de cultivos y prácticas así que llevan a una mejoría de la salud del suelo. Estamos ya en el año 2, tenemos 1.800 agricultores en Brasil y 200 agricultores en Argentina. A principio esos fueron lo que definimos, aún está en soja y maíz, pero eso es un universo. Cada agricultor tiene, estos 2.000 agricultores sumados tienen en torno de 200.000 hectáreas que son trabajados de esa manera. Bueno, nosotros empezamos con 54 agricultores y con mucho, mucho detalle y toda la información va para Embrapa y la Universidad de Sao Paulo y otras universidades que estamos construyendo una metodología tropicalizada para carbono en suelos. Pero después de 54 fuimos a 400 y al final abrimos más y tuvimos casi 2.000 agricultores en Brasil. La idea es que este grupo sea el primer grupo que son los agricultores más resilientes climáticamente porque adoptan estas prácticas. Entonces hoy tenemos en este torno de estos agricultores y para ellos cuando nosotros empezamos la respuesta que tenía decían, yo quiero participar de este programa porque quiero me diferenciar del común. yo hago todo bien y no llevo la culpa de los que no hacen bien. Y para que este programa pudiera ser de valor y tener esto, nosotros contratamos una empresa que hace un análisis socioambiental de todos los agricultores. Entonces si están en compliance con el código florestal, si no deforestaron, solo pueden ingresar el programa si tienen todo eso listo. Entonces tuvimos un filtro y estos fueron los que cogemos por la primera fase. La idea ahora es no aumentar el programa mucho, esperar el tercer año, pero empezar a involucrar la cadena de valor. Entonces las industrias que así pueden ayudarnos a ampliar la base. Entonces yo compro de ti, yo soy una empresa de alimentos, compro de ti, entonces yo te ayudo a que sea con las bases. Entonces los tres años es vaciado en ciencia para una coleta, para que pudiéramos después dar la mejor recomendación posible para el acúmulo de carbón en el suelo. Procarbón empezó un poco antes de Suelos Vivos de América, pero al final y a cabo los dos pilares más importantes son, uno, las buenas prácticas agrícolas son las mismas, recomendamos las mismas cosas, y dos, la mensuración de carbón en el suelo es la misma, recomendamos y hacemos de la misma manera. El profesor Serri de la universidad está conozco en las otras áreas de Suelos Vivos y está en el proyecto Procarbón. Entonces tenemos mucha conexión, entonces al final y a cabo es lo mismo en la implementación en el campo. A pesar de tener empezado un poco antes y el programa, pero en práctica sigue igual y las recomendaciones son las mismas. Realmente estamos, por eso estamos en parcería y por eso creemos mucho en los Suelos Vivos de América, porque creemos que esta es una solución y el camino para una descarbonización de agricultura.